...en privatizarla, o vos que ayudaste a la recuperación de los ferrocarriles en la Argentina que contemple la posibilidad de que se privatice ferrocarriles, la verdad yo no lo puedo creer. Primero, no te hacía un militante acá. Te conocí cuando eras crítico del gobierno de Cristina y yo lo honraba con mi gestión. ¿A vos te preocupa lo que yo pienso cuando tenés que votar esta ley? Me parece una vergüenza que digas eso. ¿A vos te preocupa cómo pienso yo? ¿En serio, Florencio? Después me parece una vergüenza... Ahora, vos también participaste del gobierno de Cristina y después fuiste opositor. Me sos una vergüenza vos. Así que ríos, el muerto se ríe al degollado, es una joda. Tranquilizate. ¿La verdad? Tranquilizate, tranquilizate. Primero yo cuando fui parte del gobierno, lo honré al gobierno. Y no soy alcahuete ni rufián de ningún medio de comunicación yo. Yo soy un tipo independiente que tenga coherencia. Entonces deberías escucharme antes de ponerte agresivo. Está claro, porque tu misión es informar y escuchar. No ser un militante, para quedar bien tal vez con algún dueño del medio. A mí no me vas a correr, ¿sabes? Yo soy lo que quiero, Florencio, por favor. Porque yo soy un hombre coherente. Soy un hombre coherente y honrado. Levanta el nivel. Yo soy un hombre coherente y honrado. Levanta el nivel. No, no, no. Vos no me vas a correr a mí. Y mucho menos faltarme el respeto. No te falta el respeto. ¿Entendiste? ¿Cuándo te falta el respeto? Está claro, te queda claro. A mí no me faltes el respeto. ¿Cuándo te falta el respeto, Florencio? No me faltes el respeto a mí. ¿Cuándo te falta el respeto? Entendré, porque ya hace 40 años que hago política. No te insulté, no te denosté nada. Vos me insulté a mí. Cuando decís que en realidad estoy acompañado, yo no acompaño a nada. Mirá, yo, escuchá bien lo que te digo. Yo competí contra este gobierno. ¿Y sabés por qué está mi ley en el gobierno? ¿Sabés por qué? Porque Cristina Kirchner eligió un Alberto Fernández. Vos estás acompañado en este gobierno. Que en cuatro años hicieron un desastre en la Argentina. Vos acompañaste a este gobierno. Eligió, callate la boca, eligió a Daniel Scioli. Eligió a Daniel Scioli, que hoy es funcionario de mi ley. Vos acompañaste a este gobierno. ¿Entendiste? No, no, yo no acompañé a este gobierno. Yo no acompañé a este gobierno. Yo competí contra este gobierno. Ahora lo estás acompañando. Entonces, no, no, yo no acompaño a este gobierno. No digas estupideces. No digas estupideces para quedar bien con tus patrones. A mí no me vengas a correr. Permitió que esté mi ley acá. Fue el desastre que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Que eligió a Cristina Kirchner, a quien vos defendés. ¿Entendiste? A Daniel Scioli, que hoy es funcionario de mi ley. Yo no soy funcionario de mi ley. Yo estoy acá porque competí solo. Hace dos años saqué 600 mil votos solo. Entonces, a mí me respetás vos. ¡Viva la libertad de Alberto!